El SMS Hannover fue el segundo de los cinco acorazados predriadnouts de la clase de Utschland de la Kaiserliche Marine. Recibía su nombre en honor a la provincia de Hannover en la Baja Sajonia. Construido en los astilleros Kaiserliche Werft de la ciudad de Wilhelmshaven, la quilla del Hannover fue puesta en grada el 7 de noviembre de 1904 y fue votado el 29 de septiembre de 1905. Tras ser completado fue dado de alta el 1 de octubre de 1907 con un coste total de 24,3 millones de marcos alemanes de oro. Pero en el momento de ser dados de alta, el Hannover y los otros buques de la clase de Utschland habían quedado obsoletos gracias a la aparición de un nuevo tipo de acorazado, el británico HMS Dreadnout en 1906. El Hannover y sus gemelos SMS de Utschland, SMS Pomer, SMS Stlesien y SMS Schleswig-Holstein representaban los últimos acorazados predriadnout alemanes. Eran muy similares a sus predecesores de la clase Braunschweig, aunque los de Utschland estaban mejor blindados. Tras ser dado de alta, el Hannover fue inicialmente asignado a la segunda escuadra de combate de la flota de alta mar el 13 de febrero de 1908, hasta que fue transferido a la primera escuadra en septiembre de ese mismo año. Permaneció en la primera escuadra hasta 1911, año en que fue devuelto a la segunda escuadra, de la que fue designado buque insignia en 1912. Como miembro de la flota de alta mar y de la segunda escuadra de combate, bajo el mando del almirante Maube, y aunque estaba ya anticuado, el Hannover y sus gemelos tomaron parte en la batalla de Utschlandia entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916. Durante la batalla, disparó un total de 8 proyectiles de 280 mm y 22 de 170 mm, sin que recibiera daños. Tras Utschlandia fue enviado a Kiel para efectuar reparaciones y modernizarlo el 4 de noviembre de 1916, siendo usado luego como buque blanco en el Mar Báltico. En marzo de 1917 le fueron retirados algunos de sus cañones, y el Hannover fue relegado a misiones de defensa costera en el resto de la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la contienda, bajo los términos del Tratado de Versalles, Alemania se le permitió mantener algunos de sus obsoletos acorazados predriadnout, incluidos entre ellos el Hannover, que fue dado de baja el 17 de diciembre de 1918. Modernizado en Wilhelmshaven entre 1920 y 1921, volvió al servicio activo como buque insignia de las fuerzas navales alemanas en el Báltico en junio de 1921. Continuó en servicio activo en la Armada Alemana de Weimar hasta su baja definitiva el 25 de septiembre de 1931, cuando fue retirado del servicio activo. Desde 1931 hasta 1935, el Hannover sirvió en la Reichsmarine como buque de pruebas para la evaluación de daños por minas. Fue puesto en reserva para su conversión en buque objetivo manejado por control remoto para entrenamiento de aeronaves, pero dicha transformación nunca llegó a llevarse a cabo. El 14 de mayo de 1926 participó con todos los grandes buques del mando de la flota en un viaje al Atlántico y España que se prolongó hasta el 17 de junio. Fue el primer gran viaje de una asociación de la Reichsmarine. El 1 de marzo de 1927, el Hannover fue dado de baja, mientras que al mismo tiempo, el buque gemel Ostlesien, considerablemente modernizado, se puso en servicio. Con nuevos mástiles tubulares, pero aún con tres chimeneas, el Hannover se volvió a poner en servicio en febrero de 1930 para reemplazar a la Alsacia. En septiembre de 1931, finalmente fue dada de baja. En 1936, el Hannover fue finalmente eliminado de la lista de buques de guerra. Se ha abandonado una conversión planificada a un barco de destino para aviones. Finalmente en mayo de 1944 comenzó el desguace en Bremeraven, que no se completó hasta octubre de 1946. La campana del barco se encuentra ahora en el Museo de Historia Militar de la Bundeswehr en Dresde. Miembros de la tripulación conocidos, Ernst von Weissacker, 1882 a 1951, oficial de la Marina y diplomático, secretario de Estado de la Oficina de Asuntos Exteriores y líder de la Brigada de la General de las SS. Max Eckhart Tollef, 1902 a 1988, fue de 1957 a 1963 como almirante de flotilla al mando de la base de la flota. Las características principales son, desplazamiento, 13.200 toneladas estándar, 14.218 toneladas a plena carga eslora, 127,6 metros. Manga, 22,2 metros. Calado, 7,7 metros. Blindaje del cinturón entre 100 y 240 milímetros, las torretas de 280 milímetros, la cubierta de 40 milímetros. Armamento original, 4 cañones de 280 milímetros, 14 cañones de 170 milímetros en casamatas, 22 cañones de 88 milímetros en casamatas, 6 tubos lanzatorpedos de 450 milímetros. En 1939 fue modificado con el siguiente armamento, 4 cañones de 280 milímetros, 2 cañones de 88 milímetros, 4 cañones de 37 milímetros, 22 cañones de 20 milímetros. Propulsión, 3 máquinas de vapor de triple expansión, 3 hélices. Potencia, 19.330 caballos. Velocidad, 17 nudos. Autonomía, 5.000 millas náuticas a 10 nudos. Tripulación, 743 oficiales y marineros. Autonomía, 5.000 móv Gardas. Autonomía, 5.000